Durante un año de pandemia por COVID, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha atendido a 2 millones de pacientes con sospecha de COVID. De ellos, más de 670.000 casos fueron positivos. Casi 200.000 han sido hospitalizados. El Instituto reconvirtió 208 hospitales. Se conformaron equipos de respuesta a COVID integrados por más de 86.000 médicos y enfermeras en todo el país. Esta ha sido la reconversión más grande en la historia del IMSS. Implicó destinar más de 20.000 camas de las 37.104 camas hospitalarias, incluidas las del IMSS Bienestar, que han sido atendidas por 157.645 trabajadores de la salud que han estado en la primera línea de cuidados. Se determinó a la COVID-19 como enfermedad general de trabajo, incapacidades en línea, convenio con empresas para el diferimiento de cuotas, capacitaciones gratuitas a través de la plataforma en Internet CLIMS, la entrega de casi 142.000 recetas a domicilio, en beneficio de más de 75.000 derechohabientes, entre otras acciones. Durante este año se contrataron a 40.797 trabajadores de la salud. Aseguró el IMSS que el personal que está en la primera línea se le ha otorgado estímulos económicos a través del bono COVID, con lo cual 225.000 trabajadores han sido beneficiados. Han pasado 365 días desde que fue diagnosticado el primer infectado por coronavirus. Actualmente se ha iniciado el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID y se ha inmunizado a gran parte del personal de la salud que ha estado al frente de la pandemia en primera línea. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.